Te invitamos a escuchar Contrapunto. Hola, estamos en Contrapunto en Radiotierra.cl. Él es egresado de Derecho de la Universidad de Valparaíso, comunicador social del equipo de editor de Mapo Express. En unos momentos con ustedes, Sergio Millamán, aquí en Contrapunto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a partir con algo contingente, la designación de Rubén Ballesteros como presidente de la Corte Suprema. Y la condena prácticamente absolutoria del carabinero que disparó por la espalda contra Matías Catrileo. ¿Ambos víctimas de la circunstancia? ¿Qué decís tú? Son coincidencias que ocurren, son bien interesantes. La sentencia, la ratificación de la Corte Suprema, la sentencia de la Corte Marcial, viene a poner la guinda de la torta en un año de violencia y impunidad hacia el pueblo mapuche. El Rubén Ballesteros fue el juez encargado de redactar la sentencia porque la sala penal de la Corte Suprema, por unanimidad, decidió ratificar la misma condena que la Corte Marcial. Es decir, que una persona que asesina por la espalda a un joven que está realizando una acción de protesta social, supuestamente con la atenuante de exceso de celo a la justicia, porque es el razonamiento que hace la justicia militar y que ratifica la Corte Suprema, que el carabinero al matar por la espalda fue tan cuidadoso en cumplir la orden de proteger el fondo del señor Luxinger, que se le pasó la mano y por eso merece una condena bajísima, que son los tres años de cárcel, pero se le otorga beneficio, por tanto van a ser 46 firmas. Y el carabinero en su momento no dio de baja a esta persona, a Huartel Ramírez. Con la condena, una vez ratificada la condena, él pasa a estar suspendido de ejercer funciones públicas, mientras dura la condena. Y el sumario interno de carabineros que salió en el 2010, ratificaba que Huartel Ramírez cumplió adecuadamente con su deber, por tanto no sabemos si en tres años más Huartel Ramírez podrá volver o no a cumplir funciones en carabinero. Durante todo este año estuvo cumpliendo funciones en Coyhaique. Pero aquí dos temas, volviendo con el tema de Ballesteros. Ballesteros es un personaje más que se ha caracterizado por ser un juez que ha tenido en su poder en sus manos causas vinculadas violaciones a los derechos humanos y la opinión de las víctimas, de los familiares de esas víctimas, ha sido que la actuación de él no ha sido la correcta o dejaba mucho que desear. Bueno, tiene un currículo terrible, ¿no? Y con esto se consagra o entra en el espectro de las violaciones a los derechos del pueblo mapuche. Él, insisto, no es el responsable único. Él, junto a otros tres jueces más, más el auditor del ejército, ratificaron la condena de la corte marcial. Por tanto, yo creo que aquí él personifica la colaboración que tiene el Poder Judicial, la Corte Suprema con las violaciones a los derechos humanos y hace el pueblo mapuche. Y lo quiero vincular a Ballesteros como él es un personaje que ha hecho carrera teniendo este tipo de actuaciones en el Poder Judicial. Y volviendo al caso de Matías Catrileo, hay otros personajes que hicieron carrera matando a mapuche. El señor Bernal, que falleció en un accidente aéreo en Panamá, él fue el responsable del encarcelamiento y la desarticulación de la Coordinadora Aronco Mayeco y fue ascendido a general en jefe de Carabineros. El general Jevenses, que era el jefe de zona, en la época, en el año 2008, cuando matan a Matías Catrileo, bueno, él fue ascendido y subió de grado y hace poco también fue llamado a retiro. O sea, son giletas. El año 2009 murió Mendoza Coyillo también por la espalda acribillado en un montaje del Cabo Jara. Se enseñó con Jaime Mendoza Coyillo y el jefe directo era el actual jefe general en jefe de la Nueva Zona, el general Benzamovic, me cuesta pronunciar su apellido. Y así, o sea, el que mató a Alex Lemún, que iba a dar la absoluta impunidad por la justicia militar y también subió de grado. Y se encuentra en servicio activo. Bueno, aquí hay varias cuestiones además que han sido condenadas persistentemente por las defensorías de derechos humanos. El tema de la justicia militar, por un lado, ¿no? operando. Hay también el asunto de los relatos o de los jueces estos que operan, digamos, alejados de las normas de derechos humanos. Pero, junto con eso, a ver, ¿tú cómo evalúas eso en términos generales? ¿El estado de situación? ¿Si ha habido algún impacto? Porque estos alegatos por parte de los defensores de derechos humanos en informes, las ponencias de los relatores, de los observadores internacionales, han puesto en evidencia esto en la palestra internacional. ¿Hay algún impacto? ¿Se ha corrido? ¿Se ha movido algo? ¿La escena? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Es compleja la pregunta porque yo creo que efectivamente se ha avanzado en tener más conocimiento de lo que pasa hoy día. Hay más visibilidad. Hay más visibilidad. Pero, ¿a quién llega o quién tiene esa mayor visibilidad? Quizás somos un círculo todavía cerrado o pequeño, mejor dicho, de personas que tenemos mayor sensibilidad hacia estas situaciones. Ya, lamentablemente, la opinión pública en general el común de la gente que está acá en Santiago, por dar un ejemplo, no tiene mayor conocimiento de lo que está pasando en el sur. Y eso juega un rol fundamental los medios de comunicación comerciales. La prensa escrita, los medios de la televisión que se encargan de simplemente no informar o informar a media y tendenciosamente sobre lo que ocurre con respecto a las violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas. Y, por otro lado, la autoridad pública. Yo creo que es un avance que a nivel internacional Chile en los últimos 20 años haya recibido condenas y recomendaciones y observaciones de parte de una serie de organismos de derechos humanos que velan por los derechos humanos sobre la situación que los pueblos indígenas y el pueblo mapuche en particular sobre el tema de tierra, sobre el tema de criminalización. Pero Chile ya también lleva 20 años como Estado y como sociedad viene acumulando observaciones. O sea, existe un impacto, efectivamente, es valorable ese esfuerzo. O sea, que ya como que produjo inmunidad, digamos, y con un efecto antibiótico. Nos ponemos a revisar, tenemos del 2000 hasta la fecha y quizás en los últimos 5 años han habido una serie de informes y condenas del Estado chileno. Y las modificaciones han sido súper pocas, los cambios súper pocos. La justicia militar se modificó, Chile había sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a mediados de la década del 2000 para que modificara el sistema de justicia militar y la justicia militar, la gran reforma que hubo en el año 2010 que fue una reforma media, que solamente estaban que a partir de esa reforma los civiles que se han acusado de atentar contra militares van a ser condenados por la justicia ordinaria. Se produjo y se catilló y se llegó a cabo gracias a la huelga de hambre de los presos políticos mapuches en el año 2010. Que tuvo eso una intensidad mediática muy fuerte en el año 2010. Digamos, se percibió por parte, a través de los medios de comunicación que existe este conflicto mapuche como le llaman, el conflicto o el problema mapuche pero eso bajó la intensidad en este año, bajó la intensidad mediática, digo, algo se corrió en eso. Conocimos la semana pasada también esta disposición de la prohibición de uso de bombas lagrimógenas al interior de las comunidades mapuches. Es así, ¿cuál es la verdadera resolución de eso? Yo no conozco el fallo en un recurso de protección que presentaron unas comunidades que han sido afectadas últimamente por allanamiento en la localidad de la zona del Silla presentaron un recurso de protección que fue acogido por la Corte Suprema por la Corte de Apelaciones de Muco no sabemos si va a haber una apelación y que ese recurso llegue de la Corte Suprema y que la justicia cambie de decisión. Porque ahí hubo una presión muy fuerte por parte de la Defensoría de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, ¿no? Claro, porque el argumento ahí es que el carabinero en el ejercicio de su... en el cumplimiento de las órdenes que le da al Ministerio Público de investigar órdenes que están bastante reñidas con la ley hacen un exceso abusivo de la fuerza y de elementos disociados como son las bombas lagrimógenas o sea, llegar a una casa tirando bombas lagrimógenas no tiene... Antes de decir buenas tardes. Claro, o sea, no tiene mayor sentido. O sea, uno, los que saben de marchas acá en Santiago las bombas lagrimógenas tienen como objetivo de disuadir multitudes. Acá en una casa cuando la gente está toda durmiendo llenar de perdigón y de bombas lagrimógenas no tiene otro sentido más que agredir y derechamente torturar porque eso es tortura. Eso no tiene otro nombre que no sea tortura. Yo creo que ese recurso es una buena señal pero conectándolo con los otros. O sea, yo no... A lo que voy que no creo que... O sea, hay un impacto gracias a muchas gestiones de defensores de derechos humanos de las mismas organizaciones y comunidades más puchas afectadas que se han encargado de impulsar y denunciar esto de hacerlo visible. Aquí hay colaboraciones de muchos sectores pero todavía falta. Yo creo que ese recurso es un buen avance pero mientras no se prohíban las bombas lagrimógenas mientras no se castigue seriamente la brutalidad policial en contra de... No solamente el pueblo Mapuche sino de todos aquellos que ejercen un legítimo derecho a protestar y a reclamar. Y mientras no se resuelva el tema de fondo que es el tema de tierra, la autodeterminación del pueblo Mapuche, la defensa de su territorio, todas estas gestiones no van a tener un efecto mayor o prolongado en el tiempo. Porque ese recurso es un recurso de protección y no modificó la ley y puede pasar el tiempo y la policía puede dejar de aplicarlo o de acatarlo y va a tener que venir otro abogado que presente otro recurso de protección. ¿Me entiendes? En definitiva, tú dirías que la presión que se hizo durante 2010 con esta larguísima huelga de hambre que era en demanda de mejorar las condiciones digamos de presidio de los comuneros por un lado, pero también de hacer visible aquellas transgresiones de derechos humanos en términos de un transgresión al debido proceso digamos de ello, han incidido pero de manera o sea, por la magnitud de la presión, por la magnitud digamos también del reclamo de organismos internacionales la incidencia ha sido menor primero no ha sido la que uno quisiera eso definitivamente menor o mayor siempre un avance que se hable de Chile en los términos que uno demanda siempre es positivo yo no quiero desvalorizar eso pero yo quiero ir a otro asunto primero la huelga de hambre del 2010 y todas las huelgas de hambre los presos políticos mapuches siempre siempre la demanda principal y de fondo ha sido la derogación el fin de la ley antiterrorista que por circunstancias que por falta de sensibilidad a la autoridad por falta de presión popular quizás se ha tenido que la mayoría han terminado en nada o en algunas mejoras de las condiciones carcelarias pero la demanda de fondo de todos los presos políticos mapuche de todas las comunidades mapuche de todo el pueblo mapuche en general es el fin de la ley antiterrorista no solamente para el pueblo mapuche sino para todos eso es lo primero yo creo que va a haber mayor incidencia y yo hablo en términos críticos no pesimistas pero críticos de todo lo que se ha hecho con el fin de dejar sentado que falta mucho por hacer y eso mucho por hacer depende primero de nosotros como mapuche de seguir trabajando organizándonos y levantando nuestras demandas y también de muchos otros sectores de la sociedad de la humanidad que son afectados de la misma forma que el pueblo mapuche del despojo de sus recursos del despojo de sus medios de subsistencia de la criminalización de su protesta social entonces yo en lo personal creo que se va a avanzar más en la medida que sigamos trabajando y si exista mayor conciencia de todos los sectores que el tema del pueblo mapuche no es un tema exclusivo del pueblo mapuche bueno vamos a eso entonces este fue un año de grandes movilizaciones se ha dicho que después de décadas se ha despertado una conciencia social y que multitudes han han hecho ver y han hecho visible su demanda una demanda transversal como el derecho a la educación hay una federación de estudiantes mapuche con representación en confech que tuvo una vocería también muy importante José Ancalado se ha logrado en tu opinión articular agenda en el sentido que estábamos conversando o que tú pusiste recién esta demanda por territorio por soberanía que es una demanda de fondo que muchos no la comparten o no la entienden o u otros sí pero pero no sin sin aquilatar lo que aquello significa se ha logrado juntar con el derecho social a la educación que como lo ves tú yo creo que primero saludar a los a los peñas también de la federación mapuche de estudiantes porque ellos se definen así primero de mapuche y después de estudiantes importante la federación de estudiantes mapuche de estudiantes muy bien ya la entidad y el compromiso con el pueblo va primero que todo yo creo que el esfuerzo de ellos es valioso primero por todo lo que significó la conformación de este referente y el reconocimiento y validación por otros referentes estudiantiles ya ellos salen a la lua a mediados de abril de mayo de este año 2011 denunciando la exclusión que sectores dentro del CONFIS le están imponiendo a ellos por no ser una federación tradicional que representa estudiantes de una sola universidad y no entender su condición de pueblo y estudiantes provenientes con una inscripción sino a un pueblo más que a una casa de estudio entonces yo creo que y fue ahí un conflicto que se dio dentro del CONFIS que se resolvió sanamente en el sentido de que ellos fueron incorporados después fueron incorporados a la mesa ejecutiva y su petitorio también fue incorporado en uno de los primeros petitorios que salió del CONFIS yo en ese sentido lo considero claramente un avance porque los problemas de discriminación y de racismo hacia el pueblo mapuche no se materializan solamente en el despojo territorial que hoy día sufrimos y contra el cual estamos trabajando peleando en contra de revertir esa situación si no se da en una serie de otros ámbitos de la vida cotidiana y uno de esos es indudablemente la educación hoy día en los colegios yo salí hace harto tiempo del colegio pero creo que todavía se estudia con se habla se estudia con lo que el señor Villalobos escrito y pensado de los mapuches ah bueno como el relato histórico que no existimos que nos mataron o que prácticamente nos entregamos voluntariamente al fin del siglo XIX al estado chileno en ese proceso llamado pacificación de la araucanía claro entonces de ahí para adelante en la educación estamos absolutamente excluidos omitidos como en muchos otros ámbitos bueno discriminación por relato digamos discriminación por condición social por empobrecimiento por exclusión social es decir ahí hay de todo y después hablando con varios actores mapuches vinculados a la educación tiene mucho sentido haber estado presente en este movimiento ya no solamente por la necesidad de visibilizar en otro espacio al pueblo mapuche sino porque primero yo creo que es importante que estos temas que son transversales de toda la sociedad de todos los pueblos se resuelvan colectivamente por todos los pueblos entonces no solamente por el pueblo chileno sino también por el pueblo mapuche y que estemos presentes todos en diálogo resolviendo problemas que nos afectan en común segundo porque creo que quizás el movimiento estudiantil en general todavía no ha rendido los frutos que todo el mundo espera o que algunos a la mayoría esperamos que es una educación gratuita para todos y de calidad se cuestionó o se puso en la palestra ciertas cosas que son importantes como el lucro y eso tiene que ver con la sed insaciable de algunos de ganar mucho dinero a costa de los derechos de los recursos y del sufrimiento de otros yo creo que y hablaba con personas vinculadas a la educación intercultural que promueven la educación intercultural que ellos dicen que el lucro es incompatible con la educación intercultural el lucro es incompatible con una educación inclusiva porque el lucro lo que va a buscar siempre y la educación privada lo que siempre va a buscar es mayor ganancia a menor costo y en términos económicos y una educación que promueva las identidades culturales de todos incluyendo los pueblos indígenas que promueva el respeto que promueva el desarrollo que promueva valores de solidaridad de compromiso con el bien común no va a ser nunca promovido por ninguna institución privada tiene que ser por una institución pública donde haya democracia donde haya participación de todos los actores involucrados en ese mundo yo creo que ahí si queremos hacer una educación pensada que tenga que tenga no solamente nominalmente a los pueblos indígenas al pueblo mapuche sino que en forma efectiva que esté pensada para el pueblo mapuche que esté pensada en diálogo con el pueblo mapuche tiene que ser una educación sin lucro y a estas federaciones ¿verdad? de mapuche universitarios o mapuche estudiantes ¿cómo le ha venido este compartir un espacio de demanda social tan fuerte tan masivo tan transversal tan nacional también porque eso es muy importante que se manifestó en todos los lugares de Chile en todas las grandes ciudades en las localidades en los pueblos etcétera ¿cómo le ha venido esta articulación de agenda? porque eso es importante mirarlo también desde el interior de los movimientos yo creo que lo que tú has dicho es un tremendo avance aporte sustantivo en términos de la propuesta que dice el movimiento estudiantil y sus nuevos líderes que va a ser el énfasis de este año más la discusión de la propuesta de lo que los estudiantes quieren para la educación y pelear en torno a eso y para eso dicen necesitan mucho más alianza mucho más vinculación con otros movimientos en fin ¿cómo ves tú cómo le ha caído a los propios mapuches estudiantes? mira primero aclarar para que no hayas malentendido yo no soy parte de la federación mapuche estudiante pero como comunicador social mapuche reviso y tengo mis opiniones personales yo creo que mi opinión yo no sabría quizás hablar de cómo han sido las dinámicas internas de ellos y cómo ha crecido todo eso pero mi opinión es que creo que la participación de ellos y el movimiento social en general ha tenido un gran avance un gran despertar con el movimiento estudiantil que yo creo que el movimiento estudiantil vino a a reforzar y lo hablé también en su momento con algunos dirigentes autoridades tradicionales de algunas comunidades que el movimiento estudiantil chileno venía a dar un respiro y un aliento a las demandas del pueblo mapuche porque significaba que hay una sensación de que ya no se estaba solo peleando contra el Estado contra las difundistas contra todo el sistema capitalista que usurpa territorio etc que son muchos de esos muchos accionistas de las represas las difundistas son dueños de universidades entonces como que al final se ataca a lo mismo entonces yo creo que en ese sentido va a haber un avance yo creo que el próximo año el movimiento mapuche debiera seguir presente en el tema educacional profundizar y discutir más las propuestas los peñes de la FEMAE tienen una propuesta tienen un petitorio yo creo que ese petitorio fue un avance que gran parte del petitorio se incorporara en el competidor del confech y también fuera recogido en algunas respuestas del 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 cruz pero también o sea hay cosas que es importante que ejemplo autoridades como el consejo de rectores la haya acogido pero también el consejo de rectores yo lo considero que fue bien patudo en acoger sin ningún mea culpa algunas demandas de los estudiantes mapuche ¿en qué sentido? porque hacían eco de que las universidades tuvieran mayor protagonismo en la investigación sobre temas con pueblos indígenas que promovieran cátedras sobre pueblos indígenas pero primero no se comprometían a que esas propuestas las levantaran en consulta con los pueblos indígenas eso es lo primero el compromiso que produce el conocimiento y que sea la consulta y el consentimiento de los pueblos indígenas es un deber que tiene el Estado y todas las autoridades públicas no basta en temas de políticas públicas a pueblos indígenas con proponer tal cosa sin consultarlo sin dialogarlo y consensuarlo con los pueblos indígenas el convenio 169 ley de la república hace dos tres años sino desde 2008 hasta la fecha y es exigible para el consejo rector y para toda la autoridad y segundo muchos de esos compromisos que ojalá ellos mismos como que lo empiecen a aplicar sin necesidad de mayor recursos porque son compromisos que por la ley indígena y que por otras normas que regulan la autonomía de las universidades son compromisos que los pudieron haber que los debieron haber ejecutado hace mucho tiempo la ley indígena en el año 92 le imponía a las universidades el deber de promover cátedra y conocimiento indígena claro ya yo espero que así sea porque hace mucha falta o sea hace mucha falta que haya mayor producción de conocimiento e investigación hoy día no hay un el estado chileno no tiene un catastro de no ha hecho el catastro de cuantas tierras efectivamente son las que tendría que restituir no hay un catastro y eso es una labor que podría hacer efectivamente en las universidades ya pero insisto o sea toda esta producción de conocimiento tiene que ser en consulta con las comunidades indígenas puede ser impuesta desde la academia ya hay mucho se reproduce el sentido vertical y vamos a contar un cuento vamos a tener un relato quizá un poco más avanzado pero es un relato externo también al final ¿cuántas universidades quizás con recursos han mantenido silencio o han hecho meras investigaciones sobre los procesos de criminalización y no han hecho mayores gestiones teniendo quizás las condiciones los cuerpos académicos etcétera con respecto al tema de criminalización de surpación entonces yo creo que hay mucho hay un campo hay mucho que hacer de trabajo te quería llevar a propósito de esto mismo al tema de las estrategias estas de fundar medios que han sido que han tenido una visibilidad importante en el último tiempo digo portales digitales como Mapo Express como Asking Tube otros diarios impresos bueno las radios comunitarias que tienen más larga más larga data ¿qué proyección le ves tú primero evaluar su impacto yo creo que es notorio digamos que se ha ido contribuyendo a romper el cerco comunicacional en términos de proveer más acceso a información plural disponible para el conjunto para los medios tradicionales también pero para la ciudadanía en general pero la pregunta es ¿qué proyección le ves tú a esta tendencia de fundación consolidación de medios en articulación con una demanda mayor de libertad de expresión de derecho a la comunicación ¿cómo lo ves tú desde Mapo Express o desde otras iniciativas? Mapo Express es una iniciativa que está en internet www.mapoexpress.net hace 11 años vamos a hacer los 12 años y hay otras iniciativas como Atensur que tienen casi la misma edad que nosotros hay otras iniciativas de comunicadores acá en Santiago como el programa Huichayanae que lleva 20 años y en Radio Tierra entonces yo creo que esos ejercicios responden hay un acumulado responden primero a algo que el resto de los que otros movimientos sociales también consideran que es una realidad que hasta el momento ha sido inamovible que los medios de comunicación comerciales que solamente no nos cubren nos tergivesan y solamente hacen comunicación con fines de lucro y no con fines de comunicar de informar ya no cumplen con ese deber entonces en esa realidad los pueblos el pueblo mapuche a través de algunos de algunos actores que estamos dentro del movimiento mapuche estamos hemos desarrollado algunas iniciativas comunicacionales como Mapos Pre y otras más yo creo que eso y nacemos como una necesidad como una necesidad de difundir lo que nos está pasando y que otros hermanos mapuche sepan lo que nos está pasando que otros hermanos indígenas sepan lo que nos está pasando y que todos los otros pueblos y que la sociedad chilena también sepan lo que nos está pasando porque lo que nos pasa a nosotros lo hacen a nombre de Chile lo hacen con recursos públicos chilenos o sea los carabineros el carabinero que mató a Matías Carriló lo paga su sueldo lo ha pagado y lo seguirá pagando el Estado chileno entonces y él cree en su cabecita que lo hizo lo hizo por su país que estaba cumpliendo haciendo lo mejor por su gente entonces yo creo que es importante que esas cosas se denuncien para que tomemos conciencia y que esas cosas y de alguna u otra forma todos actuemos entonces nacemos ante esa necesidad yo creo que en el transcurso de los años de este ejercicio comunicativo hemos tomado mayor conciencia de tomar en serio la comunicación como un derecho como un derecho y un deber un deber de mantenernos informados y de transmitir información a todos porque todos tienen que estar informados no solamente los que quieren y un derecho porque hasta debemos ejercerlo y el Estado y la sociedad en general tienen un deber de respetar ese derecho yo creo que los medios gracias a este trabajo de medios mapuche y gracias al trabajo de articulación con otros medios no mapuche hemos logrado amplificar nuestro mensaje hacer más visible nuestra realidad medios populares medios comunitarios alternativos nos han permitido llegar más lejos de nuestra posibilidad y eso se agradece y en conjunto creo que tenemos esa misión de trabajar por un ejercicio efectivo y real del derecho a la comunicación para todos que la comunicación sea un derecho y una herramienta al servicio de los cambios profundos que la sociedad y el mundo en general requieren y no un mero mecanismo de obtener ganancias por publicidad como hoy día son los medios entonces yo creo que por lo menos en Mapo Pre estamos en esa lucha estamos tratando de articularnos con diferentes actores para generar discusión y trabajo en torno a la comunicación y a su ejercicio democrático hace poco con ustedes también con las compañeras de Radio Tierra hemos estado atentos a lo que estaba pasando con una radio allá en El Lanco la Quince Mapo la Quince Mapo se aplicó el artículo 35a y por afortunadamente el fiscal está con mucha pega y dijo que va a aplicar el principio de oportunidad y no va a seguir persiguiéndolas penalmente por ejercer su derecho a transmitir libre a transmitir a comunicar a través de su radio por el momento justamente y ahí hay un desafío hay un artículo que penaliza con cárcel y con decomiso de los medios cuesta tanto conjuntar las radios los transmisores los equipos que está vigente hace 20 años la concentración fue la que creo que ese artículo y no hemos sido capaces de derogarlo yo creo que ahí el desafío es no solamente derogar ese artículo porque hay gente que ha propuesto que cambiemos la sanción penal por una sanción administrativa yo creo que el tema de la sanción no corresponde o una discusión que vendrá después lo primero es la distribución democrática del espacio radioeléctrico que efectivamente los que tenemos derecho a comunicación que son los trabajadores los estudiantes los pueblos indígenas mujeres minorías sexuales todos seamos los primeros en tener acceso a la comunicación y después yo también pongo en duda si será necesario entregar el espacio a los mismos que lucran para que sigan ocupando el espacio radioeléctrico que es un bien público que no pagan nada prácticamente por utilizarlo entonces yo creo que yo planteo eso porque es uno de los tantos desafíos que tenemos en comunicación ya la comunicación genera mucho impacto o sea que hoy día en Santiago piensen que hay gente común y corriente muy buena de muy buen corazón seguramente pero que piensen que los mapuches en el sur estamos puro lesiando que queremos tierras para no trabajarlas es producto por un lado de la educación que se nos entrega que reproduce esos prejuicios y por otro lado por los medios de comunicación que fortalecen esos prejuicios y esa visión de mundo y que mientras no ataquemos no tengamos herramientas para atacar esos elementos que están en la conciencia de todas las personas va a ser muy difícil hacer cambios sustanciales a nuestro mundo no solamente con respecto al pueblo mapuche sino a la sociedad en general Sergio bueno yo sé que la cosmovisión mapuche tiene ciclos anuales distintos pero como ves ya que está terminando este año año occidental claro 2011 ¿qué proyecciones ves en el próximo año en el 2012 en esto de levantar una demanda colectiva articulada por la ampliación de derechos de la ciudadanía? yo tengo esperanza dentro del colectivo más propósito también tenemos esperanza de que vamos a seguir levantando más trabajo en el ámbito de la comunicación donde hemos estado trabajando en el último tiempo tenemos hartas esperanzas de fortalecer trabajo con otros actores de poder y ese trabajo con más actores con compañeros y compañeras de distintos medios que ejercen comunicación que también consideran que la comunicación es un derecho primero de nosotros y esperamos que eso se fortalezca en términos de la demanda del pueblo mapuche creemos que va a seguir siendo un año duro o sea la criminalización va a seguir existiendo y la pero pero yo creo que esperamos que se siga visibilizando y se sigan articulando y trabajando colectivamente en generar más esfuerzos en contra de la criminalización en contra de la ley antitororista una ley que tiene que desaparecer no puede haber un país no se puede llamar democrático teniendo vigente una ley como esa entonces una tarea pendiente y una tarea pendiente de todos creo que lamentablemente no veo no creo que el próximo año haya menos allanamientos y menos niños baleados menos niños mapuches asfixiados asfixiados por lo que hace el lagrimógeno menos hermanos mapuches encarcelados yo creo que lamentablemente va a seguir así así que el desafío es seguir trabajando desde el pueblo mapuche por fortalecernos internamente seguir construyendo seguir reconstruyéndonos y fortaleciendo nuestra nuestra identidad y nuestra organización como pueblo que nos permita enfrentar estos desafíos y por otro lado estar a la par de los desafíos que el mundo entero está viviendo hay una crisis económica hay una situación los trabajadores de este país reciben sueldos miserables mientras sus patrones tienen cada año a pesar de las crisis pasan y pasan crisis y la utilidad de las empresas crecen y crecen entonces hay algo que no está funcionando y los dueños de esas mismas empresas son los mismos dueños de la represa y de los basurales que se están instalando en el territorio mapuche son los mismos dueños de los fundos o son nietos de los dueños de los fundos que son territorio ancestral mapuche entonces yo creo que ahí hay mucho que construir bueno Sergio te agradezco mucho tu participación aquí en Contrapunto y claro ahí está www.mapuexpress.net de primera fuente lo que ocurre en el territorio mapuche gracias Sergio hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video